Hemos estado charlando con un intendente, con la asistente social y nos vamos contentos conforme tenemos una posible, digo por ahora, posible solución para este caso. Lo importante es que han sido escuchados, ¿no? Esto es lo que buscabas también vos, ¿no? Sí, sí, escuchado, muy bien escuchado, con consejo. Y bueno, la municipalidad va a hacer su parte y nosotros la nuestra. En conjunto vamos a lograr algo. Bien, bien, bien. Esto es ayudar a tu hijo porque tiene un diagnóstico, bueno, de salud mental. ¿Qué está pasando con tu hijo? Bueno, ya llegó al límite. Sí. Porque ya pasó de alcoholismo a droga y ya pasó a... Anoche lo encontramos, por ejemplo, que es lo que mucha gente ha podido ver esto. Anoche ya lo encontramos y ya no era alcohol solo, ¿no? Y aprovecharon para robarle. Y le robaron, le robaron un celular, un celular a él. Y bueno, lo primordial, lo primero para nosotros era esto, una reunión que yo vine a pedir ayer y el intendente me dieron la... ¿Hace cuánto venís con esta situación? Cinco años. Cinco años. Cinco años. ¿Y cuántas veces te pudiste reunir con un intendente? Con el intendente me reuní dos veces y las dos veces me dio una mano terrible. Bien. Pero ocurrió que... ¿Esta es la segunda o esta? Esta es la segunda. Esta es la segunda. La segunda vez. La segunda vez. Pero creo que va a ser distinto el lugar donde va a ir él. Esta ayuda ya la necesitas, digamos, de manera ya definitiva. Sí, 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 sí. Ya acá no hay otra. Bien. Ya llegó un límite total. Y ni hablemos de, creo que ya lo he hecho alguna vez, lo que es salud mental, que no vamos por ese lado porque si no... Para un bienestar, para él y para los terceros, ¿no? Para la familia. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo. Pero primero para él también, ¿no? Ayer no lo agarró una camioneta, se cayó y la camioneta lo debía de casa. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Pasan. Ayer cuando lo encontraron tirado en un parque todos los chicos de un muerto, un muerto, chicos de la escuela. Eso creo que rebasa todos los límites. ¿Se acuerda? Bien. Entonces, bueno, la única opción era venir a hablar con el intendente a ver qué posibilidad había, qué nos podía proponer él como solución. No va a ser definitiva. ¿Puede todos los contactos? Puso todo. Puso todo, nos habló de 10. Le agradecísimos. Si te digo agradecido, me quedo corto. Una psicóloga del Observatorio de Salud Mental dice que el problema no es la ley, sino su implementación. Que la ley está bien. ¿Qué consideras? ¿La ley está bien? No, yo para mí no. Para mí le faltan cosas a la ley. ¿Por qué? Porque a una persona, no le pueden preguntar a una persona como la que es mi hijo, si se quiere internar o no. Claro. Es absurdo. Judicializarlo, no se puede. Ella dice que se puede internar salvo cuando representan peligro para terceros. Sí. Bueno, cuando representan peligro para terceros, yo tengo un certificado. Un pedido de internación del doctor Cuca, donde dice que es un peligro para terceros, que por favor lo internen. Y sin embargo, lo tuvieron siete días en salud mental, de lo cual nos quedamos yo y mi señora, cuidarlo. Siete días, ¿eh? Bien. Y lo largaron. Dijeron, usted se va. Nosotros acá lo que hacemos es desintoxicarlo y usted se va. Y así fue. Y a los cuatro días volvió a estar de nuevo como estaba. No nos sirvió de nada. No nos sirvió de nada. Entonces, bueno, buscamos una solución un poco más. Y bueno, ahora del lugar donde va a ir, estamos hablando de posiblemente un año. Pero yo voy a decir que es lo que va a necesitar para, bueno, a medida que va pasando el tiempo vamos a ir viendo su evolución y demás. Necesita un lugar para rehabilitarse. Exactamente. Para tratarse. Para tratarse. Sí, sí, sí. Ah, te vi reunido con el intendente, pero también con tu familia, con tus hijas. Sí, sí, aquí he venido mis hijas. Bien. Las dos. Y, bueno, los demás están trabajando, no podíamos venir. Bien. Pero, sí, la idea era venir familia. Mi señora lo quedó cuidando él porque, te digo, lo tengo encerrado abajo de la vea ahora en casa para que no se me vaya porque a los diez minutos termino muy bien. Y ahora creo que ya antes de doce o después de doce ya lo vamos a llevar. Bien. Ya me va a llamar el asistente social, me va a comunicar el lugar donde es y, bueno, supuestamente Río Tercero y nada más. O sea, bueno, de ahí vamos a ver. Bien. Bueno, Hugo, seguramente estabas presente cuando Lorena estaba filmando, ¿no? La situación esa que es una situación límite, ¿no? Lo que pasó es que, claro, llegamos a ese lugar y nos llaman. A nosotros cuando llegan a casa nos dicen, está muerto. Porque veía era un tipo que no reaccionaba y dice, está muerto. Bueno, así que llegué, llegué yo. Y en la misma desesperación, Lorena filma, ¿no? Como para que nos ayuden necesitamos la ayuda siguiendo, no en la moto, en el auto, a todos los lugares que entraba a comprar alcohol, le decía, disculpe, no le vendan, no ven el estado en que está, es un enfermo. Pero hay tiempo que le importa mucho más la plata que la salud de otra persona. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahora le han robado el teléfono, la sacó barata. Y gracias a la radio, un montón de cosas, la gente se fue enterando, fueron hablando con nosotros y muchísima gente no le vendió, porque no conocían el tema. Acá la sociedad también tiene que ayudar. La sociedad. Pero yo a la radio le agradezco lo que hicimos, la nota que hicimos nosotros hoy, porque tuvo muy buena discusión. Hace tres semanas que está esa nota. Por eso. Entonces, hasta gente de Río Cuarto me habló. ¡Gracias!